Ante la falta de seguridad pública que se ha registrado en los últimos meses en la comunidad de Cuitlapilco, municipio de Tlaxcala, vecinos de la zona acudieron este lunes 3 de noviembre al Ayuntamiento Capitalino para entregar un documento al alcalde Adolfo Escobar, implementa acciones de prevención e inhiba la ola de delincuencia que enfrenta la comunidad. Donato Fragoso, habitante de esta comunidad, denunció que en su cuadra los atracos a casas, habitación y transeúntes son una constante a plena luz del día. A una chica le quitaron su celular en pleno libramiento, acaban de asaltar una ferretería, que se llama, ahí tengo el nombre de la ferretera, acaban de asaltar una ferretera, entraron a un taller, se llevaron, vaciaron todas las cosas y eso está a 100 metros de la procuraduría. Autoridades locales reconocen el problema, sin embargo, poco pueden hacer al contar solo con cuatro policías y dos patrullas para una población superior a los 10.000 habitantes, sostuvo Vicente Sánchez, presidente de comunidad. Los dos policías que me auxilian acá no tienen armas, no cuentan con radio y las patrullas también están en mal estado, inclusive teníamos dos, ya nomás funciona una. Entonces todo eso es motivo de que también la inseguridad crezca. En respuesta a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo de Raimundo Fragoso, informó que en esta comunidad implementan la conformación de comités de vigilancia vecinal. Hoy día el Estado ya no nada más tiene, él es el culpable de la seguridad, tiene que trabajar en esa seguridad ciudadana y de la misma mano, de la misma fila, el policía y el ciudadano, para que haya una coordinación de equipo. Entonces lo que estamos haciendo ahorita, lo que hemos implementado en lo que es todo el municipio, los cuadrantes urbanos y haciendo proximidad social. Mientras avanza su conformación, Raimundo Fragoso refirió que intensificarán los recorridos de vigilancia en la comunidad, principalmente en las colonias Betania, Lindavista, Antorcha, Coyotepec, la primera y segunda sección, Calle Insurgentes y Libramiento Poniente, lugares considerados como focos rojos con mayor número de atracos. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.